¡Hola! Bueno, el vídeo de hoy va a ser un vlog, pero va a ser un vlog en el que vais a vivir el proceso conmigo de cómo vendo mi ropa por internet y eso. Y espero que os guste. Y voy con el pelo un poco hecho chusta porque esta tarde tengo que grabar para una campaña un vídeo en el que me tengo que salir lavando el pelo. Entonces yo tengo que ajustarme a los horarios de luz en esta casa. Los horarios de luz en esta casa son escasos, muchas veces inexistentes, pero bueno, vamos a intentarlo. El otro día hice limpieza de armario y tengo esta bolsa entera llena de ropa y otra igual, que es ropa que está bien, pero que yo sé que ya no me voy a poner. Entonces, os pregunté el otro día por Instagram que me dijeseis y que me dejaseis preguntas que tenéis sobre vender ropa por internet y os las voy a ir contestando a lo largo del vlog. Bueno, me he puesto este jersecito con este escote tan mono y estos pantalones, a ver si se enfoca así, estos pantalones que son nuevos de Zara y bueno, mis zapatillas de Star por casa porque estoy en casa. Y los pantalones, si queréis saber cuáles son exactamente, en mi perfil de people los voy dejando todas las cositas que me voy comprando. Como aún no hay mucha luz y no puedo hacer demasiado, voy a coger el ordenador y el móvil y vamos a ir a mi nuevo despacho, que eso no os lo he enseñado. Bueno, hay un poco de eco, pero la que era la habitación de mi hermano, pues hemos hecho una limpieza, bueno, hemos, la han hecho mis padres más que yo, la verdad. Una limpieza enorme, aquí había otra encimera, había muchas cosas, es el cuarto de las manualidades, el cuarto de arreglarse, el cuarto de estudiar, de hacer facturas, de planchar, de tender, es el cuarto de todo. Entonces había un batiburrillo de cosas y queríamos que fuese una habitación un poco más funcional y que no fuese lo típico de que cuando viene alguien a casa esa puerta la cerrábamos porque esto era como espantoso. Aún quedan cosas por hacer, pero la diferencia está en que ahora toda esta pared está lisa, esta pared también, el escritorio, luego ahí hay un carrito donde tenemos todas las pinturas, todo tal que he hecho una limpieza absoluta. Y luego esto de aquí se va a ir, pondremos alguna estantería o algo, estamos aún pensando. Y por aquí pues aún hay bastantes cosas, las cosas azules las tendremos que pintar de blanco, pero más adelante ahí están los hilos. Y aquí queremos poner cestos y esto, esto me lo ha dejado mi madre para los hilos porque le dije que a ver si teníamos una caja con compartimentos, tenía para mis hilos. Y eso, queremos poner aquí cestos para tener almacenaje pero que no se vea todo tan batiburrillo. Y esto también son aún cosas que tenemos de limpieza, de tirar, pero bueno, bastante bien. Entonces pues ya tener una zona donde poder trabajar y eso, pues se agradece bastante. Son las 9 de la mañana, entonces aún es bastante pronto para que haya luz en casa. Entonces lo que voy a hacer es organizar lo de la campaña esta que tengo que grabar. Voy a organizarme bien la idea en la cabeza para luego cuando me ponga a grabar hacerlo efectivamente. Y buscar la música que quiero porque es un vídeo tal, a ver si quiero, si voy a hacer transiciones o algo, tenerlas ya pensadas. Y a ver qué sale. Y ahora nos ponemos con la ropa, os lo prometo. Vale, ya me he organizado más o menos, mirad qué cutre soy, que soy de la era digital, pero esto va a ser mi vídeo. O sea, está puesto en plan, cada flechita es una transición y yo pongo encima lo que tengo que hacer. Soy un cuadro. He estado mirando las preguntas que me habéis hecho sobre vender ropa online y me habéis hecho sobre todo preguntas de Vinter y de Wallapop. En Wallapop yo he vendido muy, muy, muy poco porque a mí lo de quedar con una persona me da bastante apuro. Y que te tenga que dar el dinero en mano a mí me da bastante... Ahora que han puesto lo de los envíos sí que me voy a animar a vender cosas porque que haya un pago a través de la aplicación y eso me da más seguridad. Y la ropa la vendo sobre todo por Vinter. Bueno, sobre todo no, siempre. Entonces me da la seguridad de que los pagos, como van a través de la aplicación, pues que no me van a tongar. Y no es necesario de primeras asociar una cuenta bancaria porque cuando a ti te pagan, por ejemplo, vendes cualquier artículo, a ti se te queda como en un saldo que tú tienes en la aplicación y lo puedes o gastar en la propia aplicación, en plan ves algo que te interesa y como tú has vendido algo, pues puedes comprarte ese otro algo si te da el dinero o transferirlo a tu cuenta bancaria que ahí es donde tienes que meter tus datos. Y yo metí mis datos bancarios y no me pasó absolutamente nada, recibí el dinero y todo bien. Estoy segura de que me voy a dejar mil cosas por el tintero y tal, pero bueno, en los comentarios nos podemos responder los unos a los otros también. El tema del envío, ¿cómo va? El tema del envío lo paga el que lo compra. O sea, tú cuando subes una prenda te da a elegir el tamaño del paquete. O sea, si es una camiseta, a ver, rollo esto, es un paquete pequeño. Por lo tanto, el envío lo pondrán en dos euros o lo que sea. Y eso es el precio que va a pagar el que lo compra. Cuando a ti te compran una prenda, tú tienes distintas opciones. Si te la han comprado, ellos pueden elegir que se la envíes o por correos o por otra cosa que es de puntos de entrega. Para la cosa esa de puntos de entrega, sí que te envían una etiqueta al correo que tú tienes que imprimir y pegar en el paquete y lo dejas en el punto de recogida más cercano a tu zona. Y para correos, con ir con la etiqueta en el móvil, enseñarla, te lo escanean y no te hace falta imprimir nada. Pegan ellos la pegatina y ya está. ¿Cómo conseguir compradores? Yo os quiero ser sincera, yo tengo la suerte de que cada vez que subo algo a Vinted, yo pongo en Instagram, he subido cosas a Vinted, entonces la gente va, pero porque tengo ya un público detrás. Entonces no os puedo dar trucos como vendedora de cómo atraer a gente, pero sí os puedo dar trucos como usuaria de lo que a mí me atrae. Para encontrar tiendas guays, chulas, no sé qué, yo me meto mucho en el Explora y a la que veo algo mínimamente mono, me meto en la tienda y miro a ver quién sigue esa gente. O sea, seguir a la gente, seguir armarios, porque interactuar con la aplicación. Que haya fotos monas, porque esto, si tú me lo pones aquí así, tirado y arrugado y me dices 5 euros, digo, te lo va a comprar Peter, pero a lo mejor si te lo pones, lo has combinado con algo y digo, ¡buah, qué chulo! y me pides 8 euros, pues a lo mejor hasta te lo compro. Marketing todo. Tampoco poner precios abusivos. Y una cosa que me cabrea mucho, la gente de Instagram y de redes, como saben que la gente va a ir a sus tiendas a su vinte, ponen unos precios desorbitados que a mí no me gustan. O sea, por esta camiseta, por mucho nombre que tengas, no me puedes pedir más de 6 euros. No, puedes, no. Bueno, a lo mejor 8. Lo de cómo saber si te han pagado o no. A la mínima que a ti te llega tu correo, la compra está hecha y que ahí tienes la etiqueta que tienes que imprimir o que tienes que llevar a correos, es que el pago está hecho. Tú no te tienes que estar preocupando por, no me han ingresado dinero, no tal, porque eso lo lleva a la aplicación. Otra cosa, cómo decidir poner el precio a cada venta. Hay que ser sinceros. Por ejemplo, este vestido de Stradivarius, yo me lo compré el año pasado de temporada. Me parece que fueron 20 euros. Con las veces que me lo he puesto y tal, pues yo lo vendería a 12 o así. Yo es que soy muy barata. Pero porque hay que ser sinceros, o sea, no hagáis jujas de esto me lo compré por 5 euros, lo vendo por 10. Porque eso se llama especular y luego nos quejamos de que no hay viviendas y no hay nada. Y mira, empezamos en Vinter especulando y mira dónde terminamos. No lo hagáis. Otra cosa que me habéis preguntado, ¿las ventas de Vinter hay que declararlas? Por lo que yo tengo entendido y por lo que he estudiado según la ley general tributaria, si tú las ventas que haces no te generan un aumento patrimonial, es decir, si yo este boli lo compré por 3 euros y lo vendo por 10, sí que tengo que declararlo porque estoy generando beneficios en mi patrimonio. Pero si yo este boli lo compré por 3 euros y a los años lo vendo por 1,5 euro, no debo declararlo. Que aunque no os lo creáis, yo estudié. Por lo tanto, las ventas de segunda mano que no te generan ese beneficio, no hay que declararlas. Luego los mínimos, máximos, no sé qué, ahí ya me pilláis. Pero vamos, no sé cuánto tienes que vender en Vinter como para que Hacienda te diga, hostia, que estás ganando tú mucho dinero. O sea, yo millonaria con Vinter no voy a ser. Bueno, ni con Vinter ni con nada, pero no sé. Y tema fotos, tema fotos va a ser mejor que os lo enseñe. Vale, para las fotos lo que voy a hacer es llevarme ese espejo tan grande a esa habitación para que se vea como un fondo blanco y me voy a llevar el calefactor porque yo ya tengo frío todo el rato. ¿Voy a desenchufarlo? Yo hasta mediados de mayo o así voy a tener frío todos los días. Yo soy de clima tropical y punto. Me voy a poner zapatos para las fotos. Otra cosa que me habéis preguntado, para Vinter no me da cosa poner mi dirección. Sí y no. No pongo mi dirección exacta a la de mi casa, pongo la del negocio de mi padre. Y también yo confío en que la gente no está grillada. Pero bueno, que si no sacáis ni vuestra cara ni nada en las fotos no creo que haya problema. Y por cierto, en Vinter también se vende ropa de chico. Le tengo que vender unas camisas a mi hermano que me va a matar. Le llevo prometiendo que se las voy a vender como 7 meses o así y no lo he hecho aún. Así que por favor, si tenéis un novio, un padre, un hermano, alguien que quiera unas camisas de Levi's, por favor, id a mi Vinter. Venga, vamos a empezar con las fotos. Los voy a empezar con partes de arriba porque llevo este vaquerito y ya está. Y las fotos las hago con el móvil, ¿eh? Hago con el móvil en plan una así y alguna de detalles y eso y ya está. Mi problema haciendo las fotos es que ahora me pongo esto y digo, pues sí que me gusta, sí que me lo quiero quedar. Pero luego no me lo voy a poner. Ya he acabado de hacer las fotos y como veis, como ya hay luz natural, pues me voy a poner a hacer lo de la promo esa que os he dicho. Bueno, tengo el espejo aún aquí. Y esta tarde sigo explicándoos cómo sigo con la aplicación, cómo empaqueto paquetes y todo eso. Vale, es ya la una y media del mediodía, o sea, yo no sé cómo se me ha pasado el tiempo. Para un vídeo que vais a ver que dura 30 segundos, dos horas y media. Pero bueno, me gusta lo que hago, me apasiona mi trabajo. Dale. No he hecho la comida aún, tengo que ponerme a hacerla. Pero os quiero hablar antes de este labial que me llegó el otro día en una caja de Essence de sus novedades. Y es de estos que te deja como un picor en los labios porque te hace un poco labios de la Kylie. A ver, tampoco es que me los haya pinchado el Dr. Esquivel, pero que sí que se nota como más jugositos y más tal. Lo que pasa es que no sé si ya está a la venta porque me habéis escrito algunas chicas, porque lo he puesto también por Instagram, que os lo dejo por aquí, que no lo veis en Primor ni en ningún sitio. En cuanto me entere de dónde está, os lo digo, que además lo de Essence suele ser bastante baratillo. Hago pasta con verduras, tampoco es nada del otro mundo, pero... Quiero probar que, no sé a quién se lo vi, que tenía súper buena pinta, los noodles de arroz. A ver si los compro un día y investigo, porque yo eso no sé cómo se hace. Vale, ya he hecho la comida y es pasta con zanahoria, cebolla, pimiento rojo y verde, ajetes tiernos y salsa pesto. Tiene buena pinta, la verdad. Ya he comido y todo y me estoy volviendo un poco loca para encontrar la canción que me encaje con el vídeo que tengo que enviar. Estoy un poco... Canción que vaya un poco con los golpes de las transiciones y que no tenga copyright. Bueno, os voy a dejar por aquí cómo me han quedado algunas de las fotos que he hecho, ¿vale? Para que veáis el rollo con el que yo las hago y tal. Pero vamos, es simplemente una foto al espejo y tirando. Y luego en muchas preguntas se repetía cómo envolver los paquetes, cómo hacer el paquete. Y yo os voy a decir las opciones que yo conozco. Lo primero son los sobres estos que, a ver, sinceramente, yo no los compraría, pero estos hay en mi trabajo y me dan la opción de coger de vez en cuando alguno. Entonces aquí sí que te cabe una blusa, una camiseta, tal. Lo cierras y punto. Luego, si no, papel de regalo normal y corriente. Si no queréis que se vea el dibujito, pues ponerlo al revés y que se vea lo blanco por fuera. Pero vamos, envuelves y punto. Y luego, si os da cosa porque es papel, porque se rompe, porque tal, en bolsas de plástico, pero no se puede ver nada por fuera. Ninguna marca, ningún tal. Entonces a mí, una señora que trabajaba en correos me dijo, no te gastes dinero en tal, coge bolsas de plástico, rollo como esta, por ejemplo, que es de una farmacia. Y le das la vuelta. Al darle la vuelta ya no se ve nada. Metes aquí la prenda y con un poco de cinta haces así un poco y ya está. Rollo fardo de cocaína. Si yo supiese lo que es un fardo de cocaína, ¿sabes? Porque yo ni idea. Y ya está, o sea, cuanto menos te gastes, más reutilices y todo genial. O por ejemplo, esto de pool que yo tengo, de que me ha llegado un paquete hace poco. Pues lo mismo. Le das la vuelta. Metes aquí la prenda, haces ti, 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 ti y ya está. El caso, que no os gastéis dinero, que lo que queremos es ganarlo. Y a lo largo de esta semana voy a ir subiendo los productos e iré avisando por Instagram. Yo lo que hago es subir de tandas pequeñas en tandas pequeñas porque así quieras o no, la aplicación te va a ir posicionando cada vez que subas algo nuevo. Igual que cada vez que rebajas el precio de algo, les llega una notificación a los que han guardado esa prenda. Entonces también es una buena manera de atraer a gente. Y ahora son las cinco y media de la tarde y ya he hecho prácticamente todo lo que tenía que hacer de mails, enviar contenido y tal. Creo que voy a hacer un rato de ejercicio con algún vídeo de la Chloe Zing esta y luego iré un rato a ver a un amigo y ya está. Me he cambiado de ropa, me he puesto, bueno, los pantalones y las blazers pues son las mismas. Y me he puesto esta blusita que me compré en pool, que os dejo el link en people. Y nada, me voy, aunque va a ser en plan ir a recoger a un amigo del trabajo y como vivimos cerca pues venir, o sea, de un sitio del barrio a otro sitio del barrio. Pero bueno, así me doy una vuelta y le veo que hace mucho que no lo veía. Y he hecho ejercicio y esperad. No me apetecía absolutamente nada hacer ejercicio y he dicho, venga, la vida te lo va a compensar no sé qué. Y ante ese esfuerzo, la vida me lo ha compensado con que me ha bajado la regla. Genial. Aunque también os digo, bendita copa menstrual, que por cierto, tengo un vídeo en mi canal, es de los más vistos, sobre mi experiencia con la copa menstrual y todo. Os lo dejo por aquí. Se me ha olvidado la cámara, entonces os estoy grabando con el móvil. Estoy enfrente de mi cole y qué recuerdos, qué nostalgia y qué mayor soy. Os he contado alguna vez que una vez cuando era muy muy pequeña me escapé del colegio y mi madre estaba en el colegio, o sea, del rollo te dejo jugar un rato y luego nos vamos. Pues yo me escapé del colegio y casi llaman a la policía y tal y al final estaba en un parque de al lado de mi colegio que me había ido yo a jugar sola. Era el demonio de pequeña yo. Pues ya estoy en casa, he cenado sopita y unas empanadillas que hicimos caseras el otro día y sobraron y poco más. Se viene la primera noche de regla. ¿Para vosotras cuál es el peor día? ¿El primero o el segundo? Para mí los dos. O sea, tengo igual de ganas de morirme el día uno que el día dos. Y me duelen mucho las piernas, ¿os pasa? Y por cierto, se me ha ocurrido que todos los que tengamos vintage podemos dejar aquí nuestros usuarios y así nos bicheamos y nos compramos. Es el mercado, amigo. Y nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Nos vemos cuando nos miremos. Os dejo por aquí mi Instagram, que es por donde más activa estoy. Y nada, que os mando un besazo enorme. Chao.